¡Viva el pequeño ejército loco! Al gobierno de Somoza y por lo tanto esa es para nosotros un orgullo de dignidad nacional que nos ha heredado nuestro general de hombres libres y por eso año con año venimos a este sitio a conmemorar esta fecha histórica y también con mucha cultura, con mucha recreación y con mucha diversión nos congregamos de todo el departamento. El Intur este año ha iniciado con el desafío Cerro del Común en el cual nosotros tenemos 11 participantes en pareja que van a subir el cerro y el que suba hasta la cima del cerro donde está la placa conmemorativa de nuestro general de hombres libres vamos a premiar a los tres primeros lugares. Estamos conmemorando una caminata turística en los senderos donde participó dentro de su gesta heroica el general de hombres y mujeres libres Augusto Nicolás Calderón Sandini con toda esta juventud estamos conmemorando el día de la dignidad nacional que se celebra por lo general los 4 de mayo. Esto fue una de las trayectorias que hizo el general Sandino y la juventud llena de alegría está haciendo esta caminata donde estamos participando todos los jóvenes. Estamos aquí una vez más compartiendo con los compañeros de la comunidad de Teustepe y todos los militantes del Frente Sandinista en coordinación con el Intur y todas las instituciones del estando conmemorando un día, un año más de la dignidad sandinista como este lugar, como un sitio turístico, el Cerro Común donde estuvo nuestro hombre de mujeres libres Sandino. Bueno, el objetivo verdad de esta actividad en grande que hoy tenemos en nuestro municipio en la comunidad de Potrerío es verdad, celebrando hoy 4 de mayo, Día de la Dignidad Sandinista y al mismo tiempo pues estamos todos alegres gracias a ese gran hombre, a ese gran héroe Sandino que gracias a él hoy estamos aquí en una guía turística, en un rol turístico que hoy todos los nicaragüenses gozamos de esto, de todos estos lugares que aún no conocíamos, hoy tenemos el acceso de venir hasta aquí, aquí estamos verdad, con ferias, estamos todos juntos alegres celebrando este día. ¡Muchas gracias a él!